Salomón Rondón te marca un gol cada 41 minutos en Conca Champions y te invito a ver a continuación el nuevo triplete el segundo consecutivo, sus declaraciones y por supuesto datos datos no opinión comencemos de una vez Hola que tal Amarrecado Salomón contra Herediano en el Estadio Nacional de San José de Costa Rica en el primer partido de ida de los cuartos de final nuevo triplete, su segundo consecutivo y de una vez vamos a verlo era el primero de esta forma la tomaba, borde del área la finta hacia un lado, control orientado y adentro, golazo de Salomón Rondón empezando el partido apenas minuto 2 y ahora aquí pivoteaba para armar el segundo el desborde de Ebran González por izquierda viene el centro, se posiciona Salomón pase adentro al fondo de la red y el tercero es una asistencia de Idrissi tremenda la asistencia de Idrissi está juntada entre los dos entre Idrissi y Salomón Rondón como está produciendo Idrissi que fue uno de los mejores del partido también, el centro del área aparece Salomón Rondón anticipándose adentro y gol triplete de Salomón Rondón el segundo consecutivo el anterior lo había marcado al Filadelfia de Jesús Bueno y el Brujo Martínez en los octavos de final en esa victoria 6 a 0 11 goles tiene Pachuca en estos dos últimos partidos de Conca Champions 6 de los cuales ha sido marcado por Salomón Rondón y vamos a los datos justamente 10 goles lleva en 15 partidos en Liga MX con Pachuca 6 goles en 3 partidos de Conca Champions en total con Pachuca acumula 16 goles en 18 partidos atención con esto 0.89 goles por partido en 1469 minutos lo que es decir un gol cada 91.81 minutos pero en Conca Champions un gol cada 41.7 minutos pero también hay datos de Mr. Chip y Mr. Chip estaba en fire anoche tuiteando sobre Salomón Rondón y vamos a ver lo que iba tuiteando durante el partido ponía por ejemplo ojo al dato Salomón Rondón 5 tantos en ese momento no había llegado a 6 contusos igual a Joseph Martínez con 5 dianas como jugador venezolano con más goles en la era Champions League Champions Cup 2008 ya después tumbaría ese récord cuando marcó el triplete luego decía por acá Salomón Rondón es el tercer jugador en lograr dos hat-tricks en una misma edición de Champions de Conca Champions tras Javier Orozco en 2011 lo hizo en tres partidos y Darío Benedetto en 2015 y el último dato que compartí aquí Salomón Rondón es el segundo jugador en marcar un hat-trick fuera de su casa de cuartos de final en adelante en la era Champions League Conca Champions a partir de 2008 tras Darío Benedetto que lo logró en el partido de vuelta de la final hace 9 años en 2015 frente a Montreal estos son los datos no opinión de lo que lleva Salomón pero epa ya va porque también Salomón Rondón habló después del partido y vamos a escucharlo por supuesto obviamente veníamos con la convicción de ganar de competir sabíamos que iba a ser un partido complicado tuvimos la suerte de marcar y pegar primero muy temprano en el partido así que nos vamos contentos ese gol tan temprano también les ayudó influyó bastante sí, la verdad es que sí ellos estaban bien replegados atrás supimos manejar la pelota abrir bastante el campo y conseguimos los goles así que nada contentos nos vamos con un buen resultado partido de ida y ahora bueno cambiar el chip pensar en la liga se deja el balón obviamente es un partido importante para usted sí, sí, no, no obviamente son tres goles ya es el segundo ajetriz que marco en la conca así que nada muy contentos muy ilusionados por este camino el equipo respondió bastante bien a pesar de los golpes que traíamos en liga pero bueno estamos muy contentos con esta victoria en lo personal pero contentos con los tres goles por supuesto obviamente veníamos con bueno y como lo ves tú como ves el juego de Salomón Rondón como ves el nivel de Salomón Rondón está en su segundo aire o está en su mejor momento a los 34 años sigue estando vigente para la selección venezolana o no sigue estando vigente para la selección venezolana pues yo te digo si así llueve que no es camper hermano porque la Vinotinto necesita a su gladiador en esa racha de cara a la Copa América que apenas está a la vuelta de la esquina te leo a continuación porque tu voz es protagonista a nombre de JuegaEnLínea.com el lugar más seguro para divertirte 10 dólares como bono y bienvenida además que puedes retirar todo lo que tengas ahí en menos de 10 minutos JuegaEnLínea.com nos seguimos leyendo porque aquí todos los días contenido como este si te suscribes y por supuesto aquí tu voz es protagonista nos vemos a romperla Salomón Rondón